Cual payasos en escena 17 de diciembre, muerte del libertador El pueblo le rinde honor a la figura más grande Que atravesó por los Andes para darnos libertad Y ahí en el panteón está más que nunca vigilante 17 de diciembre, muerte del libertador El pueblo le rinde honor a la figura más grande Que atravesó por los Andes para darnos libertad Y ahí en el panteón está más que nunca vigilante Están desde el presidente Los ministros militares, obispos y cardenales Los políticos y oficios que ven con gran sacrificio Lleva rosas y azares Están desde el presidente Los ministros militares, obispos y cardenales Los políticos y oficios que ven con gran sacrificio Lleva rosas y azares 17 de diciembre, muerte del libertador El pueblo le rinde honor a la figura más grande Que atravesó por los Andes para darnos libertad Y ahí en el panteón está más que nunca vigilante 17 de diciembre, muerte del libertador El pueblo le rinde honor a la figura más grande Que atravesó por los Andes para darnos libertad Y ahí en el panteón está más que nunca vigilante El pueblo televidente los maldice por la espera Le cortaron la novela para obligarlos a ver La hipocresía de ser mandatarios en escena Y visitan el panteón nada más para asegurarse Que no pueda levantarse Nuestro gran libertador Limita a rendir honor Y solo van a borrarse 17 de diciembre, muerte del libertador El pueblo le rinde honor a la figura más grande Que atravesó por los Andes para darnos libertad Y ahí en el panteón está más que nunca vigilante 17 de diciembre, muerte del libertador 17 de diciembre, muerte del libertador El pueblo le rinde honor a la figura más grande Que atravesó por los Andes para darnos libertad Y ahí en el panteón está más que nunca vigilante Y ahí en el panteón está más que nunca vigilante 17 de diciembre, muerte del libertador 17 de diciembre, muerte del libertador 18 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 de diciembre, muerte del libertador